Vamos a hacerle un cambio de look a mis uñitas. Uñitas kawaii en un estudio kawaii. Ahí tienen un troll. Y este paso es donde te quitan el gelecito anterior. Aquí mis uñitas están listas para la magia. Material listo, colores pastel y ese godete que está súper lindo. Quiero que vean la variedad de estampitas y chunchitos que le pueden poner a tus uñas. En serio, son muchos, los quiero todos. Preparación de uñita y ahora sí, la decoración. Y quiero presumirles que mi amiga Jun Nguyen hizo todo a mano alzada. Súper pulso. Y no solo iba a hacer el diseño, yo las quería con relieve como es la tendencia coreana. Si han visto esas uñitas que son como abultaditas, pues así las quería yo y quedaron hermosas. Aceitito para concluir. Resumisión. Al final me decidí por una florecita en la uña del pulgar. Quiero decirle que los diseños de ambas manos son diferentes uno del otro. El relieve quedó tal y como yo quería. Déjenles enseñar la otra manita y les voy a dejar su insta para que la sigan.